Este proceso de votación del próximo domingo será de los más vigilados en la historia de nuestro país y particularmente de nuestro estado, cuando se habla de más de 27 mil efectivos de los tres niveles de gobierno, quienes estarán supervisando las calles y atendiendo los reportes, esperando no se les requiera y todo se lleve con tranquilidad y paz. Y es que desde hace algunos días ya se había informado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato que 27 mil 637 elementos de seguridad estarían participando precisamente en este operativo especial para organizar la seguridad y el buen desarrollo de la jornada electoral de este domingo 12 junio del 2024. Y es que antes de lograr definir el número de elementos que estarían integrando este operativo, bueno, pues se llevaron a cabo una serie de reuniones que son de coordinación. Tanto instituciones de seguridad como cuerpos de emergencia son los que se saben estuvieron participando precisamente en estas reuniones. También se informó que estos elementos andarán en 3 mil 853 unidades de todo tipo. Estamos hablando que incluso helicópteros y de manera permanente antes, durante y después del cierre de la jornada electoral donde habrá extrema vigilancia. Y vigilancia, y es que no es para menos, pues en todo el país se han registrado entre 34 y 37 ataques aspirantes de impuestos de elección popular representados por distintos partidos políticos y varios de ellos han causado muerte desafortunadamente. Así es que este proceso electoral será de los más recordados por muchas cosas, ya que lo han marcado distintas vías en la historia y la violencia definitivamente será una de ellas. De ahí es que, por ejemplo, una ley seca podría hacer la diferencia entre un acto violento y no dentro de una jornada de votaciones. Y esto solo por citar alguno. Es que esta ley seca no ha sido bien vista desafortunadamente por todos, pues hay al menos, por ejemplo, en el caso de Celaya, 15 restauranteros que pidieron al gobierno local cancelarla, aunque la autoridad no lo permitió, mientras que hay otros municipios, como el caso de San Miguel de Allende, con otra visión turística, que decidieron no llevar a cabo una ley seca. Me encantaría saber usted qué opina, ¿será viable o no será viable? El número, le voy a compartir algunos datos, y es que cerca de 100 millones de mexicanos estarán llamados para votar en estos comicios generales, donde se estarán eligiendo a más de 20.375 cargos, de los cuales 19.746 son locales, y 629 federales, incluyendo los candidatos a la presidencia de la República. Pero insisto, a mí me encantaría conocer su opinión sobre la ley seca, por ejemplo. ¿Es viable? ¿No es viable? Yo soy América Ortiz y lo espero de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana en la primera emisión de Noticieros Expresa TV.